Se mandó las posibilidades, hemos avanzado con algunos candidatos. Yo espero tener algo ya concreto entre mañana y el día viernes. Estamos hablando de que podría ser que para la segunda jornada quizás ya podría haber algo. Sí, estoy seguro para la segunda jornada ya estará integrado al plantel y seguramente tendrá minutos las semanas la fraude. ¿Hay algún adelanto que nos pudiera dar de donde viene, de donde viene? No, ya saben, no me gusta dar nombres ni pitos porque luego se complica el tema, pero ahí vamos, vamos por buen camino, tenemos un par de opciones y creo que, repito, para los fichados seguramente ya tendremos el jugador definido, integrado en el plantel y con posibilidad de jugar para esa jugada. ¿Enfocados en el centro delantero, Santiago, pero se busca alguna otra posición? Hoy en día no. Hoy en día estamos enfocados en cerrar lo más pronto posible al delantero. Es la posición que hoy se necesita reforzar. Luego con más calma tenemos tiempo para analizar si el cuerpo técnico quiere apuntalar una zona específica del plantel, de la cancha y entonces tomaremos la mejor decisión. Pero hoy en día estamos enfocados de traer al delantero. Mientras tanto, los jugadores de Fuerzas Básicas tendrán la oportunidad. Esteban Lozano, el Mosu, el Tijuas. Es momento de poder levantar la mano, de aparecer en el primer equipo después de los partidos amistosos. Y bueno, estamos confiados a pesar de las bajas por selección. Creo que el plantel es competitivo y estamos listos para encarar la jornada uno. Si son cuatro meses para el caso.